Carolina del Norte fue sacudido por el terremoto más fuerte que ha sentido en 100 años. La ciudad de Esparta, donde se sintió con más fuerza la sacudida, quedó con grietas en muros y casas y daños menores en negocios. Expertos recuerdan que en la región hay muchas fallas que pueden reactivarse en cualquier momento. Residentes desde Atlanta hasta Washington D.C. afirmaron que sintieron los temblores.